¡Largaron el premio Asterdán sobre 1.400 metros! Salen muy agrupados los competidores, asume el comando el 7, mantienen medio cuerpo de ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación por dentro el 1, más atrás el 3, el 4, cierra la marcha el competidor número 6. Descontados los primeros metros de la prueba, la lucha es intensa por la vanguardia, 3-7-1 en ese orden, más atrás el 8, en la cuarta ubicación por dentro queda el 1A, más atrás el 2, el 6, el 4, pasan por los 900, la lucha es intensa por la vanguardia, 3-7, el 2 que ahora asume el comando por fuera, la cuarta ubicación queda el 3, más atrás el 1A, cierra la marcha el 1, pasan por los 500, el 2 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 7 y el 8, en la cuarta ubicación viene el 1A, y las competidoras dejan el codo, ingresan a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 2 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación por dentro el 7, más abierto el 1A, por dentro el 3, faltando 250 metros para el disco, el 7 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, que insiste por fuera, en la tercera ubicación queda el 8, más atrás el 1A, faltando 250 metros para el disco, el 7 empieza a estirar, ventaja sobre el 2, el 1A que viene rápido del fondo, faltando 50 metros finales, se va a imponer el 7, 7, 1A y 2 en ese orden cruzano del disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!